Música Luz en su lado moco En el carril guerrera La Nuevo León solo el tengo Su tapado se lleva Cuadra más y hasta la foto Con ocho mocos se peina Música 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 ¡Eso es todo, quebró! ¡Eso es todo! En el perro en tren y center, al R1 le dio piso En Cronviles pico en frente, al 4 con 3 partidos En los lomos René Ramírez, a la brasileña un cincho Desde los primeros brincos, a la hora linda en tierra En la dos setenta y cinco, limpio al corona de Herrera Con carita en estridillo, al calambre en las riendas El que le pone las pilas, es Alfonso Castañeda Don Crisóforo Macías, el que le inyecta la feria El que voltea la sortilla, el que yo no el que usted tenga En la dos setenta y cinco, limpio al corona de Herrera En la dos setenta y cinco, limpio al corona de Herrera